hola namaste aquí oscar de cu de cuenco desde nepal hoy os voy a hacer un vídeo intentaré que sea breve para enseñaros los cuencos que han quedado después de la selección para hacer sets y después de la selección que os he hecho a quienes me habéis pedido un cuenco en luna llena en cáncer pues ha quedado esto han quedado nueve cuencos es decir hay un proceso previo en el que seleccionó ya os hice algún vídeo seleccionó varios cuencos según las notas luego voy nota por nota escogiendo cuáles tienen mejores armónicos un largo sustain que dure el sonido que estén pues con las facultades sonoras que exigimos para que sea un full moon que haga un buen batido y una vez seleccionado de cada nota pues los que los mejores a partir de ahí empiezo a crear los set esta vez he tenido gran suerte porque he podido crear tres sets de full moon en una hornada normalmente salen uno o dos y esta vez me han salido tres cierto es que hay un set que he incluido me faltaba una nota para completar el set y la he buscado y la he encontrado en otra luna no sé qué luna sería igual era la anterior o la anterior ni idea pero he encontrado un a ese le he llamado mix porque hay un cuenco que no es de la misma luna los demás sí y en los otros dos sets que en total he creado tres así que todos los cuencos son de luna llena en cáncer increíble porque normalmente como os digo sale uno o dos set y esta vez he conseguido hacer tres bueno y además me han dejado los fas que esto es un privilegio un día os quiero hablar que ya os lo he dicho alguna vez en algún vídeo pero no me quiero enrollar haré un vídeo para eso para explicaros por qué el fa no se vende suelto pero como sabéis que soy un poco un enchufado pues no sé si en latinoamérica entendéis esto de enchufado pues bueno que tengo buenos amigos aquí ahora me dejan verlos están un poco con la vigilancia baja digamos ya me han dejado ver todos los cuencos e incluso los para llevar menos vamos a ver vamos a empezar a hablar por notas los ordenados por notas tenemos dos fa que están entre fa y fa sostenido aquí tenemos un sol que este cuenco madre mía es una maravilla quiero que lo escuchéis atentamente ese es el que más me ha gustado de todos increíble increíble ya os diré por qué tenemos tres cuencos en la la y en la sostenido uno y dos cuencos en sí nada más que el de si hay uno que me baila si a veces se va a do este hay un armónico y arriba muy alto que me hace al afinador lo confunde y le pone a veces sol perdón a veces sí a veces do y también depende de dónde activo el sonido si en un lado en otro de una forma o de otra me cambia un poco el sonido eso es interesante también pero bueno en resumidas cuentas tenemos en faz sol sostenido la la sostenido y si el resto de notas ya están incluidas en los set y no están aquí entonces sólo quedan estos nueve cuencos vamos a hacer el vídeo para que los escuchéis bien vamos allá vamos a empezar a escuchar uno a uno estos cuencos y a percibir sus características tanto sonoras como físicas empezamos como se ha dicho en orden vamos a ir viéndolos desde el más grave hasta el más agudo estos graves que son más grandes tienen este central está en 31 centímetros de diámetro se hace un cuenco enorme fijaos es un señor cuenco una maravilla nota fue entre fa ha sostenido peso 27 kilos y el diámetro como os digo son 31 centímetros es muy amplio estos cuencos sí que está bien por eso siempre os facilito cuando os hago llegar uno de estos no una maza para tocar cuencos de kilo kilo y medio sino bueno de kilo hay una masa para kilo y medio hay otra y luego hay otra maza más potente para este tipo de cuencos esta de acá esta de acá es más gorda pesa más es más larga y tiene este cuerpo este cuerpo lo que hace es que a diferencia de este otro que es más chiquitito hace que el sonido sea más grave y lo potenciamos más los graves los armónicos que bajan a tierra porque la lana al ser un material blando esto es relativamente blando hace que el sonido no suba mucho de armónicos altos sino los que bajan a tierra y al ser cuencos grandes todos los que vemos aquí son cuencos grandes están desde 26 el más pequeño a 31 31 y poco el más grande los grandes merece el darles con este activarlos con este esta mano vamos allá primero vamos a escuchar el sonido de este cuenco tan grande y tan enorme fijaos para que veáis la diferencia quedaos con el sonido fijaos qué potencia tiene ahora lo voy a parar y voy a activar de la misma forma toco igual de fuerte pero con esta otra maza ves que se nota mucho el sonido y toco igual de fuerte de verdad tocó así y suena menos cuando toco con esta otra con la misma fuerza suena más fuerte quedamos con ese armónico por abajo a veces siempre los digo en los vídeos por la pantalla es más difícil cuando estamos en el curso es más fácil entender los armónicos por la distancia y por cómo lo explico por la pantalla me cuesta un poco más que entendéis los armónicos pero fijaos que sigue muy bien ahí uno por abajo ahí hay otro por arriba muy fácil de entender también que hace más rápido está arriba espero que lo escuches no es fácil mediante la pantalla una maravilla el batido igualmente de estos cuencos si utilizamos una un stick con un diámetro está en tres centímetros tres centímetros y medio que es para batir un cuenco pues de kilo y medio o poco más ya más apurado pero bueno bien pero estos cuencos tan grandes hay que usar un stick especial que sería este que tiene seis centímetros incluso tengo uno más grande que éste tiene siete no haría falta este con este va a batir incluso mejor pero fijaos con este también que tiene seis centímetros una maravilla el batido es muy lineal como veis no saca grandes armónicos si hay uno por abajo muy sutil bien una maravilla de cuenco la verdad grande por eso 2,7 kilos bueno vamos ahora al siguiente que es un sonido muy parecido porque estamos hablando también de un fast es un far sostenido dice 2,5 kilos este estaba en casi casi este pasaba los 31 centímetros este está en 30 con mucho casi 31 centímetros y como os digo fa sostenido vamos a hacerlo sonar éste con las dos mazas que veis la diferencia con la grande y gorda primero un poquito más alto de la anterior ahí se mezclan los armónicos hay uno y luego hay otro por arriba que hace y se oye muy bien el tono fundamental la nota que nos da que es ese fa sostenido y el sonido como veis es inacabable es un full moon original y es lo que tiene el formulo original que no te acabas el sonido esto no acaba podrían estar varios minutos y el cuenco sigue sonando a los tres minutos y medio más o menos ya casi no lo oyes pero si acercas la oreja a cuatro dedos todavía ves cómo está sonando todavía y hasta cinco minutos algunos os casi o sino de casi están sonando todavía los acercas más la orejita y todavía están vibrando son una maravilla estos cuencos tienen que ser los grandes más de 25 o 28 centímetros mejor esos duran más tiempo bien vamos a ver el batido vamos a batirlo con la de seis centímetros veis este no es tan lineal como el anterior el batido hay marca un armónico muy claro hay otro por arriba menos claro que si no creo que se escuche bien bueno interesante también una maravilla sinceramente con sonidos graves además me gusta mucho vamos ahora a escuchar este que os he dicho que me encantaba tanto que me gusta tanto que es el cuenco en sol sostenido es un cuenco en sol sostenido me gusta mucho por la gravedad que tiene el cuenco es muy travedad en el sentido de que es muy grave y lo ligero que es es un kilo y medio de cuenco un kilo y medio de cuenco normalmente no salen tan sonidos tan graves fijaos que son sólo 101 hercios que es poquísimo es un sonido muy grave aquí así que voy a utilizar la maza no la grande grande que utilizado antes sino ésta a mí me encanta este cuenco es una maravilla lo grave que es lo poco que pesa que es un kilo y medio para lograr que es armónicos muy perceptibles muy fácil de percibir vamos a ver como bate es que es muy finito por eso es tan grave la pared muy fina esta pared tiene que tener no más de dos tres milímetros no tiene más de dos o tres milímetros más voy a batirlo con la de seis centímetros igual aquí ya estamos en este rango está bien ya interesante vamos ahora con los la aquí tengo tres cuencos que están entre en la la sostenido aquí tengo uno de 109 hercios tengo aquí uno de 111 que este se va está pedido ya este está es que hay varios que nos enseñan que están pedidos ya pero este es lo que quiero enseñar tiene un sonido muy chulo son 111 hercios y hay otro que también está en 111 pero me baila a 113 vamos a ver si podemos escuchar primero el de 111 hercios luego os voy a hacer escuchar el que son ciento un poquito más que va bailando entre 111 y 113 para que escuches la diferencia entre los dos cuencos el primero que tiene 111 y es más estable es una línea tiene unos armónicos ahí que están jugando pero la nota fundamental se queda ahí en esa línea y luego el siguiente que está en teoría en la misma nota 111 hercios pero para que veáis lo que tiene un cuenco hecho a mano que todos realmente iguales 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 no son pueden tener incluso los mismos hercios pero siempre baila algún armónico y alguna cosita que lo diferencia de un cuenco a otro el otro en el segundo espero que abrir los oídos un poco ahí tienen una diferencia tiene un armónico más va a bailar un poco el sonido así como el primero os digo que es más lineal el segundo va a hacer un baile sonoro vamos a escucharlos primero primero el de 111 que este ya os digo este está pedido como otros que nos enseñan que están pedidos pero es que este es muy chulo y os lo quiero enseñar son 2,27 kilos 111 hercios lo que supone que es un la y suena así los armónicos ahí pero hay una línea y los armónicos los buscamos y están muy fáciles hay uno que hace eso hay uno muy que tiembla mucho muy alto más arriba una maravilla y vamos a hacerle batir con la de 6 centímetros bueno quedamos con este sonido vamos a hacer tocar ahora el otro cuenco que os digo que tiene 111 también que veréis que es muy similar al sonido pero hay otro armónico arriba que le cambia el sonido hace que dance un poco vamos a escucharlo un poquito más alto que el anterior este es lo mejor no peor es diferente el anterior es más estable es una línea este nos baila un poco más se va arriba y abajo de los 111 saltaba los 113 hercios este está en 1,9 kilos y está en 111 113 hercios está oscilando ahí ese sonido que hace vamos a hacerlo batir con la de 6 centímetros mejor aquí lo acabemos y no saldrá el armónico alto pronto va a tener muy bien también veis y para que veáis un poco la diferencia de sonido entre uno y otro vamos a hacerlo sonar juntos pero separados es decir juntos no a la vez este es el cuenco anterior que os he hecho sonar vamos a cortar va más como una línea la nota es fundamental y este es el segundo veis la diferencia pues fijaos que los dos están en la también los dos son en 111 hercios este nos baila 113 pero son 2 hercios de nada así queda en la misma nota para que veáis lo sutil que es a veces el escoger una nota para por ejemplo un set no es lo mismo una nota que otra tenemos que ver el juego de armónicos que hacen entre todas que sean correspondientes entre sí que hay una fórmula mágica, sonora que haya ahí una relación, a veces los hago en función de la nota base por ejemplo en sostenidos los sostenidos me gustan mucho los sets cuando empieza en sostenido y siguen con los sostenidos y si no en la nota natural tal cual entonces vamos a hacerlos sonar de nuevo para que escuchéis la diferencia el primero paro este y toco el segundo seguro que lo escucháis bien ahí venga, vamos al siguiente cuenco este siguiente cuenco es un la sostenido se nos sube a 119 hercios es un poco más alto estamos viendo desde los más graves o los más agudos pero antes que se me pasaba vamos a ver este que se me saltaba vamos a ver uno antes grave también está en los la antes de pasar a los la sostenido en los la tenemos un tercer cuenco que este está en 109 hercios va a estar un poquito más bajo que estos de acá son dos kilos exactos de cuenco vamos a hacerlo sonar una maravilla como llega el rebote al cuerpo a la ropa y estos cuencos son una maravilla para hacer a veces hago un tutorial un día del tratamiento del casco que te pones que te cabe la cabeza dentro del cuenco vamos a hacerlo algún día super potente ya os digo la segunda octava 109 hercios 2 kilos una maravilla vamos ahora a escuchar el el que os decía ahora que sí que toca ya la sostenido aquí estamos ya subiendo un poco cada vez más el tono venimos desde los más graves hasta los más agudos y tenemos la sostenido 119 hercios este está en 1,7 kilos y suena así es una maravilla sinceramente como están estos cuencos están muy chulos vamos a hacerlo batir es que este estoy viendo ahora os enseñaré una cosita el batido bate muy bien le cuesta un poquitín más batir que a los demás este un poquito más un poquito más poco más y lo que os decía es curioso este cuenco fijaos que se mete hacia adentro ¿verdad? aquí tenemos las diferentes tipologías de cuencos que yo cada vez soy más estoy más liberado yo os lo enseño eso en los cursos y tal los Tadabati los Jambati y todos los nombres que hay hay quien hasta hace sus propias clasificaciones en función de su propio criterio de cuencos y demás pero bueno son cuencos maravillosos todos ellos bien este vamos a hacerlo batir de nuevo la ha sostenido 119 hercios 1,7 kilos vamos allá penúltimo cuenco vamos a escuchar ahora un cuenco vamos a dejar este para el último vamos a tocar primero este este es un sí el sí dice que son 2 kilos 123 hercios vamos allá ves cada vez un poquito más alto estamos muy guapo vamos a ver como bate veis la diferencia también el que va a sonar el siguiente pero se lo he dejado para el último este es más lineal está en su nota fundamental se queda ahí y ya pero el siguiente que vamos a ver oscila entre el sí y el do baila un poco este está en tercera octava claro pero está entre la nota sí y do según donde tocas según como tocas ahí va el sonido un poco veréis que oscila y es menos estable que el anterior es más más bailongo el sonido que sube y baja juega un poco aquí tenemos 1,8 kilos de cuenco y ya os decía el diámetro de este último eran 26 centímetros vamos a hacerlo sonar veis ahí arriba es muy diferente al anterior hay muy claro un armónico arriba y otro abajo el de abajo hace más grave y hace no sé si lo veréis lo escucharéis bueno una maravilla sinceramente estos cuencos son una auténtica maravilla luna en cáncer además estos cuencos los vi hacer porque estuve aquella noche en la fábrica de cuencos viendo como hacían esta producción una experiencia increíble cada vez que voy a la fábrica y no me sorprende yo cada año voy y cada año es como un niño o sea me encanta ver cómo nos hacen el proceso que hay allí previo la fabricación en sí toda una historia luna llena en cáncer la noche del 25 de enero de 2023 se han fabricado ahí en ese momento de hecho tengo un vídeo que aún no he editado pero quiero hacerlo quiero editar un vídeo acerca de aquella noche pero enseñaros un poco la fábrica y la parte que se puede enseñar de la fabricación de full moon hay otra parte que no se puede enseñar ni yo la puedo grabar ni yo la puedo ver cada vez os digo la parte secreta que hay que hay una parte que es secreta en full moon algunos secretitos yo conozco pero pocos la gran parte de la puya la parte secreta que tiene los símbolos y todo alguno conozco alguna cosita pero bueno eso es para ellos eso no lo pueden decir a nadie y a partir de ahí ya vamos de hecho el grupo de de Kine Sonora que viene a Nepal del segundo grupo el que es en español tienen la gran suerte del 24 de marzo de 2024 va a ser luna llena y van a tener la suerte dentro de lo que es el programa de Kine Sonora del curso que vamos a empezar dentro de poquito del 3 de marzo hasta el 14 de marzo perdón si es el grupo en inglés el grupo en español como os digo es del 20 de marzo al 31 de marzo ese grupo el día 24 va a tener la posibilidad de ir a la fábrica de cuencos por la noche y ver como se hacen los full moon originales toda una experiencia y algo que les he dicho que es muy privilegiado me están diciendo en el grupo de whatsapp que están emocionadísimas y emocionadísimos por ese día van a flipar bueno y este es el sonido y con él me despido no quiero hacer demasiado largo el vídeo así que estos 9 cuencos se quedan por ahora en Nepal si te interesa alguno escríbeme en privado y lo hablamos para tratar de llegar pero en principio se quedan aquí porque estos quiero enseñarlos a la gente que viene al curso de aquí ya os he dicho he sacado 3 set 3 set de los cuales 1 un cuenco no es del set del uno en cáncer los otros si en total han salido 3 sets y han salido varias otras piezas que me habéis pedido y que he reservado y que no os enseño solo os he enseñado una pieza reservada por lo curioso de su afinación que son 111 artigos bueno namasté desde Nepal desde Kathmandú espero que estéis bien me dejéis algún comentario me encantaría saber cuál es tu cuenco favorito de estos que han sonado aquí estaría bien saber vuestra opinión o algún comentario alguna sugerencia cualquier cosita pues me dejáis por aquí chao chao namasté Chau